Sin consultar con nadie, preparan la destrucción Jugando con nuestras vidas, metiendo el mejor postón Manos sangrientas mismas están, un orden les bastará Con vueltas engiabladas, anuncian un trágico final Es el principio del fin, sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin, sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin El tiempo se detiene, el sol brilla siniestro Cavaron nuestras tumbas, la muerte al acecho está Jinetes negros cavagan ya, quemando el aire al pasar Como una pesadilla, sembrando miedo, muerte y terror Es el principio del fin Sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin Sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video